Buenos días, soy el doctor Humberto Castro Villacorta, soy cardiólogo y electrofisiólogo del UMAE T1 León de Guanajuato y del Hospital Aran de la Parra. Ante todo, agradezco a los coordinadores del evento por la invitación y el tema que escribiremos a continuación es el abordaje práctico del 5. Para tratar de entender mejor el tema, lo vamos a tratar de distribuir como un caso clínico. Se trata de paciente masculino de 50 años de edad que presentó un desmayo y una pérdida transitoria de la conciencia de inicio súbito con recuperación espontánea sin convulsiones y posteriormente de al ir caminando. La pérdida transitoria de la conciencia, como sabrán, puede ser un síntoma veneno o un síntoma de una enfermedad grave como el contexto de la conciencia, por el cual un examen inicial con una historia clínica detallada es muy importante, por el cual tenemos que ver las circunstancias del evento reciente. Primero tenemos que preguntar, ¿alguien observó el evento? ¿Los síntomas del evento? ¿Si el paciente toma medicamentos? ¿Circunstancias de los eventos más recientes? ¿Si tiene enfermedades concomitadas, especialmente de origen cardíaco? ¿Una historia familiar sobre todo de muerte súbita o de enfermedad cardíaca? En el diagnóstico clínico debemos responder las siguientes preguntas. ¿La pérdida del conocimiento fue completa? ¿La pérdida del conocimiento fue transitoria de comienzo rápido y duración corta? ¿El paciente se recuperó espontáneamente y completamente y sin secuelas? ¿El paciente perdió el tono postural? ¿Alguien observó el evento o lo grabó? ¿Y posteriormente en la expresión física debemos incluir la toma de la presión arterial en su píndale de púbito? Según las últimas guías del 2018 de la Sociedad Europea, la pérdida transitoria de la conciencia los divide en dos grandes grupos, las causas no traumáticas y las causas traumáticas. En las causas no traumáticas mencionan entre el grupo al síncope, a las crisis convulsivas, situaciones psicógenas y casos raros como la hemorragia subaracnoidea. Pero tenemos que definir qué es síncope. Síncope es una pérdida transitoria del conocimiento debido a una hipoperfusión cerebral global transitoria, el cual tiene el inicio rápido, duración corta y una recuperación espontánea completa. En el contexto ya del síncope, lo podemos dividir en tres grandes grupos. El síncope reflejo mediado neuralmente, en el cual se compone el síncope vasovagal, la enfermedad del seno carotidio y el síncope situacional relacionado por tos, por micción. El síncope ortostático, principalmente debido por, inducido por drogas, sobre todo diuréticos y antihipertensivos, por depresión de volumen o falla del sistema nervioso autonómico, primario, secundario, por todo esto de la edad, amiloidosis, inclusive el diabético. Y el síncope cardíaco, en trastornos de ritmo cardíaco, bradiarritmias o taquiarritmias o candolopatías y alteración cardíaca pulmonar estructural como el infarto, la síndrome es aórtica o una disesión aórtica. Sin embargo, también hay un tercio de los casos que no se encuentran la causa aparente. Respecto a la epidemiología de la enfermedad, va a depender mucho del grupo etario. En los pacientes menos de 40 años, principalmente el síncope se debe por prevalencia, el 51% es un síncope de reflejo. También es importante desconocer que también el 36% en los pacientes mayores de 35 años, también hay síncope de reflejos y a su vez, la causa más frecuente es edad de hipotención ortoestática. ¿Cuál es el impacto del síncope? 40% se presenta síncope al menos una vez en nuestra existencia. El 6% de ingresos hospitalarios, prácticamente el 1 o 3% de ingresos urgencias al año, y prácticamente 7 billones de gastos al año Estados Unidos para tratar falla de ese tratamiento. Respecto a la relación entre la mortalidad y el síncope, tener un síncope de origen cardíaco, sobre todo de causa rítmica, prácticamente tiene un riesgo doble de muerte respecto a un síncope vasovagal. Por el cual es muy importante el diagnóstico, el cual puede llegar a ser complejo, tiene implicaciones en la calidad de vida, como el trabajo, en la movilidad en forma psicológica, y también tiene implicaciones a nivel del costo. Costo al año y costo en el diagnóstico. Por el cual, el objetivo diagnóstico es distinguir síncope verdadero versus imitación de síncope, determinar la presencia de enfermedad cardíaca estructural, y esterilizar la causa de síncope con suficiencia de certeza. ¿Todo eso para qué? Para asignar el pronóstico e iniciar un tratamiento preventivo eficaz. Respecto a la fisiopatología de la enfermedad, pues principalmente se debe a una hipoperfusión cerebral global, causada sobre todo por una baja resistencia periférica, con un gasto cardíaco bajo. Y esto todo es debido a una alteración entre el sistema nervioso simpático y parasimpático. El simpático principalmente por los retóricos de adrenalina, y el parasimpático por la sedilcolina y el nervio bajo. ¿Pero cuáles son los criterios de sospecha y diagnóstico para esa enfermedad? En el contexto de síncope reflejo, tenemos que preguntar si la historia clínica tiene síncopes recurrentes antes de los 40 años. Si se relacionó a sonidos, dolor, colores, estar de pie en forma prolongada, durante las comidas, que el paciente presenta síntomas autonómicos posterior al síncope, en el contexto del síndrome de seno coronario, que con rotación de la cabeza o presión del seno, se llega a presentar el evento, y sobre todo ausencia de enfermedad cardíaca. Sospechamos de síncope por hipotensión ortostática, mientras o después de estar de pie, estar de pie en forma prolongada, estar de pie después del ejercicio, y una hipotensión sobre todo posprandial. Es característica a veces en el ortostismo. Además, presencia de neuropatía atómica o enfermedad de Parkinson. Respecto al síncope cardíaco, tenemos que sospechar si el síncope presentó durante el ejercicio, un estado supino, inicio de palpitaciones súbitas después del síncope, una historia familiar de muerte súbita, y sobre todo si tiene presencia de enfermedad cardíaca. Los hallazgos de este cardiograma que sugiere el síncope arritmico, pues son los bloqueos fisociculares, los bloqueos de rama, los bloqueos AV, y diferentes tipos de precitación o síndromes de cutelargo. Pero hay que estratificar el riesgo. Esto es relativamente lo nuevo que se mencionan en las guías europeas, y también así como las unidades de síncope, que son centros especializados para tratar esta enfermedad. Se puede considerar un paciente de bajo riesgo por el momento. Es cuando los eventos sincopales son asociados a pródomos típicos de síncope vasovagal, cuando son síntopes situacionales como iniciado de tos o defecación, durante la comida o por prandiales, o al cambio de posición. Principalmente en estos pacientes el examen físico es normal, el electrocardiograma es normal, y tiene una historia médica pasada, en el cual ha tenido estos eventos, pero prácticamente son de las mismas características que la actual, además de ausencia de enfermedad cardíaca. Los de alto riesgo, principalmente cuando presentan el síncope mayores, es cuando inicia súbito relacionado a un dolor precordial, o dolor abdominal, cuando hay un síncope durante el ejercicio estando de pie, inicio súbito de palpitaciones inmediatamente seguido del síncope, enfermedad cardíaca estructural, y un examen físico, que tiene una presión de arterias histólicas menos de 90, pero de forma inexplicable, le pregunto al paciente, qué presiones normalmente maneja, si maneja presiones normales, tiene menos de 90, de forma inexplicable, puede ser una certificación de alto riesgo, radicaria persistente de menos de 40 latidos por minuto, suplegaria con nuestro diagnóstico. Y respecto a los pacientes de alto riesgo, pero criterios menores, son los que tienen pródomos muy pequeños, o menos de 10 segundos, una historia de familia de muerte súbita, y un síncope estando sentado. Pero hay que mencionar, si el paciente tiene su criterio 5, pero tiene elementos anormales, se considera de alto riesgo. Respecto al electrocateograma, los criterios mayores son, un electroponisquemia, infarto agudo del miocardio, con bloqueo A, B, segundo, Móvits 2 o tercer grado, frecuencias cardíacas, menos de 40 latidos por minuto, con bloqueos sinusales, FA lenta, de menos de 40 latidos por minuto, taquicardia ventricular no sostenida, pacientes que tienen disfunción de marca paso, de fibrilador, patrones 1 de brugada, y los criterios menores, pero de alto riesgo, son los pacientes que tienen Móvits 1, bloqueo B de primer grado, con prolongado, para dedicar la sinusale entre 40 y 50, FA paroxística, CUTE corto, pero cabe mencionar, que la historia, si tiene una historia consistente de 5P arrítmico, sube alto riesgo. Entonces, para tratar de relacionarlo con nuestro paciente, ¿qué estudio solicitaríamos de primera instancia? De primera instancia, yo creo que en este estudio puede ser un ECO, una prueba de esfuerzo, un Holter, una prueba de esfuerzo de cardiograma, yo creo que el estudio inicial, siempre de un paciente con cipo, el cual aquí lo tenemos, es un electrocardiograma, prácticamente, un ritmo sinusal de base, con bloqueo completo de rama derecha. Otros estudios importantes son, los Holters implantables, como el tipo Reville, inclusive las guías americanas y europeas, la ponen en indicación clase 2A, las guías americanas y las europeas en indicación 1, sobre todo, si sospechamos 5P de causa arrítmico, y que no, por los estudios convencionales, no lo hemos demostrado, en la prueba de esfuerzo, sí tiene su valor, sobre todo, en los pacientes, que presentan 5P, o presíncope, durante el ejercicio, y en el estudio electrofisiológico, principalmente, cuando hay sospecha, de teología arrítmica, sí, en ese contexto, las guías europeas, tienen mayor evidencia, que las guías americanas. En nuestro paciente, pues, el Holter fue normal, el ecuptograma normal, fue normal. Entonces, dado estos criterios, pues, realmente, el paciente, clínicamente, presenta un 5P, por ser el primer evento, se dio seguimiento, sin embargo, el paciente, presentó 3 eventos, de la misma característica, su mes después, por el cual, ¿qué estudios, le solicitaríamos? Repetir la prueba de esfuerzo, repetir el Holter, un 4P de 72 horas, implantar un Reveal, un estudio electrofisiológico, una preinclinación, ¿qué haríamos, en este caso? Como son 5P recurrentes, y de la misma característica, vamos por la prueba de inclinación, el cual, la prueba de inclinación, las recomendaciones, según las últimas guías europeas, es una recomendación 2A, en el cual, sospechamos el 5P reflejo, y además, es, nos ayuda principalmente, siempre y cuando, en la prueba de inclinación, podemos reproducir, el 5P presente en la clínica, con una indicación, preciosa. El rango de positividad, de esta prueba de inclinación, va a depender mucho, del protocolo, pero en general, el 5P basado a GAL, prácticamente, el 92% salen positivas, ¿sí? Aquí también, en el 5P cardíaco, sobre todo, cuando utilizan, trinatrio y glicerina, puede ser 47%, pero también, hay que aclarar, que en el 13, 8% de los pacientes, sin 5P, pueden presentar, una prueba de inclinación, positiva, por eso, es muy importante, la correlación clínica, y el 5P, que presenta el paciente, en la clínica. ¿Cómo se realiza, una prueba de inclinación? Prácticamente, una prueba de inclinación, el paciente, está acostado, se le pone un holter, se le toma la presión, arterial, en todo el momento, se le pone un monitor, cardíaco, se le hace pruebas, de masaje, senos carotidio, para ver, intersección de seno carotidio, posteriormente, se inclina a 70 grados, ¿no? Por 20 minutos, 30 minutos, si no presenta, ningún evento, pues, se aplica, en nuestro caso, aplicamos, desordine sublingual, ¿no? De 2.5 miligramos, y damos un espacio, de 10 a 20 minutos. Aquí, lo más importante, que el paciente, presenta, los mismos síntomas, similares a su clínica, para que tenga, un buen nivel, de especificidad. Como verán, pues, la podemos dividir, en tipo 1, mixta, que se le baja la presión, y el pulso, principalmente, pero una frecuencia cardíaca, que no baje, menos de 40 latidos, mayor de 10 segundos, la calibratoria, tipo 2A, que principalmente, primero, se baja la presión, y después, la frecuencia, menos de 40, mayor de 10 segundos, una sistolia mayor de 3 segundos, y la tipo 2B, principalmente, que se baja primero la frecuencia, menos de 40, por mayor de 10 segundos, una sistolia, y después, la presión arterial, ¿sí? La tipo 3, que es la más frecuente, y la base depresora, cuando hay una disminución importante, la presión arterial del 20 al 30%, y el contexto de hipotensión artestática, cuando la presión arterial sistólica, baja más de 20, o menos de 90, al inicio de la prueba. Respecto a nuestro paciente, se le realizó la prueba de inclinación, en el cual, comenzamos con una presión arterial de 170, 81, 71 latidos por minuto, posteriormente, va disminuyendo la presión arterial, con disminución, de la presión arterial, vemos que, disminuye la presión 80 a 50, 55 latidos por minuto, posteriormente, con presión de 70 a 20, comienza de 52 a 39, y si vemos aquí, vemos la presencia de ritmo nodal, está alternando con ritmo sinusal, posteriormente, la presión de 60 a 20, no se detecta, y presenta ritmo nodal, en forma importante, recuperando el ritmo sinusal, sin embargo, por el cual, el paciente presentó, una frecuencia cardíaca, menos de 39 latidos, en ritmo nodal, por 3.6 segundos, ¿cuál sería el diagnóstico? Si nos guiamos en la prueba de inclinación, es una prueba positiva, mixta, de predominó, vaso de presión, recordando, que primero, bajó la presión, y posteriormente, bajó la frecuencia cardíaca, pero sin cumplir los criterios, de una frecuencia, menos de 40 latidos, mayor de 10 segundos, o un cuadro de asistole a mayor de 3 segundos, por el cual, ¿qué tratamiento le indicaríamos en esta primera instancia? El tratamiento inicial de estos pacientes, principalmente, puede ser maniobras de contrapresión, entrenamiento de inclinación, el uso de medicamentos, o aumento de sal. Sin embargo, el objetivo del tratamiento, principalmente, es la intervención aguda, y la presión a largo plazo. En forma aguda, cuando el paciente presenta el síncope, hay que hacer maniobras de contrapresión, sobre todo, cruzar las piernas, levantar las piernas, ¿no? Estar acostados, entrenar las manos con fuerza, hacer maniobras de balsabra, bajar la cabeza, acostarse, en el momento del evento agudo, y a largo plazo, principalmente, pues, la educación, ¿no? Que el paciente aprenda a identificar los síntomas, porque en ese momento tiene que actuar, porque ya ha desmayado, ya se desmayó, como decimos nosotros. Entonces, es muy importante, la dieta, la ingesta de agua, evitar resvelos, evitar la ingesta de bebidas alcohólicas, y, pues, el uso de medicamentos, en ciertas ocasiones. Según las guías americanas y las europeas, prácticamente, las dos tienen indicación clase 1, a la educación del paciente, ¿no? Y conscientizar tanto al paciente y a la familia, que, pues, tiene esta enfermedad, y que va a tener momentos buenos y momentos malos. Entonces, ellos tienen que saber cómo evitar esos síntomas. También ya se contrapresión clase 2A, en las guías americanas, también en las guías europeas, en el tratamiento autostático, ya, ya la evidencia, ya en la 2B, ¿no? Inquesta de sal, 2B en las americanas, sobre todo en el contexto del paciente vasodepresor, y en las guías europeas, no especifican la recomendación. También independientemente, por entrenamiento de esto, pues, tiene sus objetivos, que es aumentar la tolerancia autostática, disminución de la actividad autonómica excesiva, y reducir la susceptibilidad de recurrencia del síncope. Como vemos aquí, la técnica, describir periodos de postura erguida sobre la pared, iniciar con 3 a 5 minutos veces al día, e incrementar cada 5 minutos. Otro ejercicio muy importante, sobre todo en el síncope vasodepresor, es el gimnasio, ¿no? Utilizar pesas, ejercicios anaeróbicos, sobre todo de piernas, para mejorar el tono postural, eso le ayuda mucho a estos pacientes. Sin embargo, posterior al entrenamiento, el 82% está libre de síncope, sin embargo, casi más de la mitad abandona el entrenamiento físico. Respecto a los medicamentos para el síncope, hay muy variables, hay desde medicamentos, vasoconstrictores, de mucho del tipo de síncope, pero prácticamente aquí lo importante es que las recomendaciones cambiaron un poco. Según las guías americanas, prácticamente los metabloqueadores, prácticamente es una clase 2B, sobre todo es razonable en los mayores de 42 años, sin embargo, en los europeos, pues es un nivel de evidencia clase 3. Estos son los números estudios que hay en proceso, inclusive hay otros estudios que están haciendo. Respecto del uso de marcapaso en los síncope vasovagales, prácticamente los americanos lo consideran una clase 2B, sobre todo en pacientes mayores de 40 años con síncope vasovagales recurrentes y que se documenten pausas, sobre todo pausas mayores de 3 segundos cuando son sintomáticas o pausas asintomáticas mayores de 6 segundos relacionados a pausa sin usar, bloqueo a B. En cambio, en los europeos, ellos ponen una evidencia un poquito más bajo, 2B, sobre todo en los pacientes que tienen síncope recurrentes y que nosotros los podemos inducir en la prueba de inclinación, sobre todo mayores de 40 años. ¿Por el cual? ¿Qué concluimos de esto? De esta clase. Un abordaje precoz, detallado, multidisciplinario es lo importante para el pronóstico de la enfermedad. El tratamiento es difícil y si no se realiza, puede tener peligro la vida, sobre todo el origen cardíaco. Diferentes causas que lo pueden producir, hay que identificar las causas más graves, darles tratamiento específico y recordar, hay que hacer el diagnóstico inicial. Muchas gracias.